Yo, Digo Calderón, Don Omar, Los Bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi trato activao, ustedes no me lo han dado Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nida Hoy, Digo Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como opinan, si fuera Calderón, Don Omar, nos daban conspiración